Bajan los cauces cristalinos de las vertientes, se agiganten las alturas fantásticas del tucucato y se vuelve sentimental y tierna en las serenatas nativas. Tiempos viejos de tonada y cogollos, hombres de un solo lado y criollos de corazón grande que solían pagar las tonadas con un trago. Nos queda el consuelo que quedan ranchos de criollos donde abundan las tonadas y son bien recibidos los cantores, eso es tradición. Cantan los carreros y sus trovas, se confunden con el sol de la alborada. Cantan los cuyanos mil cogollos que florecen en el flujo de tonada. ¡A ver el grito cuyanos, compadre! Sé que no debo dudar De tu purísima fe, sé que me adoras y sé que soñó tu desvelo. Y no obstante tengo sedos sin explicarme el porqué. Pero mi gusto sería para yo vivir contento. Que no te rosará el viento, que la luz te alombrará. Ni las sombras te ocultarán, ni te viera el firmamento. Que no me caiga el grito cuyano, Villa Mercé. ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches!